mis queridos emprendedores qué gusto estar con ustedes de nuevo cada semana ya saben que tenemos un emprendedor una emprendedora que ha causado mucho impacto en la ciudad y el día de hoy está con nosotros mónica escoto quien es la fundadora y directora de moco city mónica qué gusto que estés aquí con nosotros la verdad yo te conocía desde hace mucho ya hemos hablado que lo ubicaba mucho de instagram y redes sociales porque te conocí mucha energía ahora se entiende por qué este emprendimiento ha llegado tan lejos y un gusto que estés aquí en emprende el sueño mexicano gracias gracias por invitarme yo vengo realmente a que se la crean y que las mujeres porque ahí a veces nos cuesta trabajo decir dicen que no hay hay muchísimas mujeres que emprenden y yo soy una de esas historias que puede combinar la familia con el trabajo y también con pasársela bien no está nada peleado pasársela bien y siempre cuento cómo inició tu historia de emprendedor a ver cuéntame mónica quiero hablar mucho de moco city porque yo sé que hay más empresas que que has participado pero cómo empezaste de dónde nació esta idea bueno mira el 100% de las de mis siempre en mis proyectos de emprendedurismo vienen de mis necesidades yo tenía esa necesidad si te cuento la parte más chistosa es de medio original a lo que es moco city hoy ha cambiado se ha transformado hemos cambiado muchas cosas en función de nuestro público y de la gente que nos aceptó desde desde la sucursal número uno nosotros teníamos la necesidad de mostrar los muebles que hacemos para niños este que los niños pudieran interactuar con nuestro producto y la gente se diera cuenta que nuestros productos eran muy divertidos para una casa y esa fue la idea uno donde dijimos cómo le ponemos pues moco city no que sonaba divertido y este tema de que los decimos en esta región decimos mocosos a los niños y etcétera entonces sale moco city por una necesidad de decir yo quiero un lugar seguro donde pueda jugar con mis hijos y que no me preocupes si está lloviendo si está haciendo frío se está haciendo calor ahora es una fiesta infantil y ya no sabes si te cae un tormentón en pleno mayo porque realmente ya ya están las cosas así y después nos dimos cuenta que nosotros teníamos ese papel muy importante de ayudar a los papás en este proceso de la crianza no cuando yo me convierto en mamá me doy cuenta que la crianza no hay de otra si no lo haces un grupo no o sea los tenemos los criamos en tribu nos apoyamos de la mamá de la tía de la abuelita de la nani de la maestra de la terapeuta de una hermana una tía etcétera y mocos city viene a cubrir esa necesidad de dame unas horas de break o déjame jugar y gozar a mi hijo es pues independiente esto es sin juzgar a los papás no porque somos muy dados a decir ay yo con ese papá no haría esto y yo no traería y al momento que te conviertes papá te juro que te vuelves la mejor amiga de todas las mamás primerizas y de todo esto porque hoy es un niño llorando y al principio te acomides y le ayudas y las ves por favor y los papás igual no que se los dan y dices y qué hago con esto antes no los papás no cuidaban niños aunque no lo crean no por voluntad propia este y cada vez vemos más papás involucrados en este proceso y aparte lo gozan entonces eso se ha vuelto mocos city y pues ahora andamos viendo qué más emprendemos en base a esas necesidades y muchas todavía no hay muchísimas ideas que hiciste diferente en mocos city porque la verdad yo he visto muchos muchos emprendimientos que han querido acercarse a toda esta parte con los niños para también que vayan a un lugar y estén tranquilos de que está en un lugar seguro pero muchos no han salido adelante que existe diferente para que sí al principio primero que nada como que siempre seguí lo que yo tenía muy claro que quería para mis hijos no yo quería un lugar que no no tuviera pantallas que no estuviera pegado a los electrónicos no hay no no sé qué cuando empezamos con mocos city me decía mucha gente alrededor decir hay por qué no pones maquinitas y por qué no pones esto y por qué no pones otro pero todo tenía que ver con enchufes y electricidad y discúlpenme por ser una mamá tan hippie pero yo ya no quería mis hijos pegados a una tablet o a un aparato porque eso se los doy en mi casa la verdad cuando yo necesito como que me un ratito me dejen chambear pues les presto un ipad y les presto un aparato y yo sentía que mocos city no debía dar esos aparatos y que ya no quería más horas de pantalla entonces quitamos todo eso y nos volvimos pues el elemento curativo hippie de las familias modernas y sin querer nos trepamos a una ola que estamos viendo no de convivencia real de calidad vencia real tiempo de calidad con tu hijo los niños siendo niños niños que salen así de así de que sudan corren brincan se retan porque hay que subir bajar y cosas que normalmente las mamás estamos de no hagas esto no hagas el otro te vas a pegar te no hace que entonces es un lugar seguro y se presta para que el niño vaya teniendo sus logros lo que hacemos nosotros digo y a mí me tocó en la niñez todavía salir súper a la calle todos los días a trepar árboles a mí también me tocó jugar fútbol y todo y se perdió muchísimo pero entonces tú quieres que se retome y les das el espacio para que lo hagan yo quería que mis hijos en mi primer objetivo era que mis hijos vivieran esto de ir al parque y por eso todo era como un parque aunque fuera un sótano este que fueran un parque y que corrieran y que saltar y que subían a cabañitas realizamos con el equipo de diseño toda la producción de esas cosas que vivían en mi cabeza y que imagínate una casa en el árbol obviamente todos soñamos con esa parte y aquí llegabas y ya estaban las casas en el árbol y estaba la escuelita y todo esto en nuestra renovada todavía nos vimos más puristas y metimos más áreas físicas es y más cosas que te retaran tu imaginación hay unos bloques gigantes que construyes tu guarida y tus casitas y todo esto hay un momento en que bailas entonces ahí vamos pero siempre me gustan de niño y siempre que hace mi guarida con cobijas con todavía quiero jugar a la guarida no es el sentimiento creando en un lugar seguro para los padres pues es el idea la verdad los niños y los papás han ido moldeando lo que es mocosity y eso me gusta muchísimo porque cuando te das el tiempo de meterte a jugar mis hijos ya están más grandes de el target de mocosity pero todavía voy y ellos ven que así como que yo estoy así y no me aguanto y me meto a jugar con los niños porque los niños siempre te llenan de una energía muy padre y sobre todo si están jugando no digo no soy su papá su mamá es pesadísimo ser su papá y su mamá o educarlos pero si ahí los puedes educar a través del juego a que convivir y pues ordenar y tener valores o simplemente está bien desahogarse este y gritar está divertido para ver que hay que una solución que aparte aporta tanto a la sociedad y la unión familiar que es el negocio y que hayas crecido muchos chavos de los que nos ven en verdad nos dicen que en qué emprender en qué emprender yo he visto que tuviste una necesidad en la sociedad quiere que le recomiendas un chavo que hay cualidades no digo humildad hay ciertas cualidades y como emprendedor tú sabes que nos sirven muchísimo yo siempre les digo pues si tienes algunas cualidades de las importantes desarrollarlas o fortalecerlas y si no pues es algo para para que crezcan no le recomendarías que cualidades que es que son importantes o que has tenido tú que desarrollar en tu camino como emprendedora este la capacidad de estar dispuesto a equivocarse a rasparse a salir muy grosso y sobre todo salir muy grosso raspado y con una sonrisa no sin un peso en la boca en la bolsa o sea de verdad no crean que creo que no tienes que emprender pensando en hacerte millonario si tú tienes un buen propósito y tienes tu negocio tiene un propósito tan poderoso que la gente se enamore de él vas a hacer dinero o sea por naturaleza vas a hacer dinero pero se trata que lo disfrutes porque si si tú estás tú te metes y dices ay pero yo no me no me remango y yo no me ensucio y yo no cargo cajas y todo esto no va a ser nada honestamente hoy yo quiero ganar dinero inmediatamente o no quiero trabajar tarde toda la gente que dice quiero otro horario de trabajo de verdad no se engañen trabajas 24 7 los 365 días del año y donde según tú estás de vacaciones estás cambiando y todo te lo están cobrando si tienes familia un papá mamá este lo que seas toda la familia está reclamando como tu atención al mismo tiempo faltas a fiestas todo te pierdes los festivales todo es todo mundo cuando te vende la libertad financiera te dice nombre ya si eres emprendedor y claro va a llegar en algún momento por después de años no de sacrificio si la verdad es que el emprendedurismo yo lo veo como un apostolado vamos a decirlo así y no soy a la persona muy religioso porque esto de dedicarte tienes que tener formación para y mucha mucho empuje para quererlo sacar adelante y generar beneficio en tu equipo para que pueda hablar si yo les digo a veces emprendernos para todos porque hay muchísimos sacrificios que no cualquiera aguanta y que sea algo que te encanta no digo te escucho la verdad y si se siente esa emoción y esa pasión me gusta que lo único que te hace seguir adelante no nos queda poco tiempo que la verdad te voy a volver a invitar porque creo que hay muchos emprendimientos que nos puedes contar pero quiero que a todos los chavos que quieren emprender yo sé que traes algún movimiento que estás haciendo que le recomiendas a esos chavos emprendedores que quieren que quieren aventarse y les da miedo inspirarse creo que lo más interesante es que no dejen de tener ideas estar bien abiertos escuchando lo que traen adentro y el mensaje porque quieren hacer ese negocio ese negocio tiene que tener un propósito bien poderoso si no tiene un propósito bien poderoso búsquenle búsquenle cuenten un cuento la gente nos enamoramos de los cuentos y nos enamoramos de esas historias donde yo te soy muy honesto contigo y me abro no y te cuento y te cuento mi necesidad y como este pero no no se les ocurra vender algo que no usen eso definitivamente no se ve no 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 si algo no te sirve a ti o no lo usas tú no se vende gracias por venir mónica gracias de verdad te voy a invitar yo te voy a invitar a escotovic por favor quiero ir después y felicidades por el movimiento que estás haciendo gracias que la siguen en redes aquí van a aparecer abajo las redes de mónica muchas gracias y los espero para que me comenten y me digan sus dudas yo con gusto ahí el hamster lo ponemos al servicio gracias mónica y seguimos después del corte con hablemos de negocios